Hola, mi nombre es Verónica Bravo y hoy les quiero recomendar algunos de los mejores lugares para la práctica del trail running y de esta forma ustedes también se motivan a practicarlo. Si recién están partiendo, les puedo recomendar el Cerro San Cristóbal y el Cerro Manquehuito. Para quienes estén en la quinta región, el Cerro El Mauco queda perfecto. Cuando pasen a un nivel medio, ya podrán avanzar al Cerro Carbón, Manquehue y Aguas de Ramón. Fuera de Santiago podría ser el Parque Nacional La Campana, Portezuelo de Ocoa o La Campana hasta el sector La Mina. Y para los más avanzados pueden ir al Cerro Provincia, La Parva, Farillones, Cerro Pochoco, Parque Cordillera. En la quinta región hacer la travesía Cerro La Campana al Roble. Para más recomendaciones no se pierdan deportistasmodelo.cl o las redes sociales AFP Modelo. Espero verlos en alguna de estas rutas.